Ahora vamos a Cali, donde se abrió el primer Vive Lab, un espacio para capacitarse en la industria de contenidos digitales. Cali ya no es solo conocida por ser la capital de la salsa o la sucursal del cielo, ahora es reconocida por realizar producciones animadas de talla internacional en 2D y 3D, como Guillermina y Candelario o La Ballena Jorobada, realizadas en el Vive Lab de Cali, inaugurado el pasado 25 de febrero. El Vive Lab es un centro de capacitación y desarrollo del emprendimiento en contenidos digitales. El Vive Lab para nosotros significó un regalo impresionante, lo digo como un regalo porque fue un potencializador de nuestras posibilidades. Ahora tenemos la posibilidad de acceso a equipos y herramientas mucho más actualizadas. 16 Vive Labs más se entregarán en diferentes ciudades del país. Todo el mundo puede acceder a los Vive Labs, hay inscripciones permanentes a los cursos, también si tienen un emprendimiento y necesitan utilizar los recursos que tenemos en el Vive Lab, también está abierto. El Ministerio TIC destinó un presupuesto de 20 mil millones de pesos para la construcción de los Vive Labs, de los cuales mil millones serán para la dotación de equipos en cada uno de estos laboratorios. Todos nosotros crecimos viendo dibujos animados extranjeros, todos nosotros. Y aquí tenemos la oportunidad de empezar a ver cosas nuestras, de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestra gente. Eso realmente a uno llena de orgullo de ver que sí se puede. Cada Vive Labs tendrá aproximadamente 40 estaciones de trabajo, que contarán con toda la tecnología necesaria para el desarrollo de contenidos digitales. Vive Labs es el escenario perfecto para que los emprendedores lleven a cabo sus ideas de negocio.